en el hipódromo de Villa María. Se llama Fantastic R, nació el 11 de septiembre del año 2017 y fue vendido a Singapur. Vamos a hablar con Ricardo Pardiñas, su propietario, para que nos cuente un poco más en detalle cómo fue este proceso de venta al país asiático y, obviamente, cuáles fueron los resultados, las performances obtenidas por Fantastic R. Es así, Ricardo. ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Así es. Así es, Germán. ¿Me permitís que te haga una pequeña corrección? Sí, cómo no, adelante. Vos has dicho que el caballo fue criado en el hipódromo. Sí. Voy a hacer una... ¿Cuántos minutos tengo? Porque esto tiene que ser muy preciso. Y tenemos, mirá, para conversar unos 4 o 5 minutos tranquilamente. Perfecto. Sobran. El caballo fue criado... Es decir, yo soy criador de caballos de carrera. Ajá. El Aras se llama Aras la Lagunita. Está en Aras Sumarán, el Aras. Ajá. Ahí fue, ahí nació de una madre mía, de una madre de la cual yo soy propietario. Ahí nació y ahí se crió. Este proceso toma tres años. Germán, ¿qué te quiero decir con esto? Sí. La yegua viaja a Buenos Aires en un camión adecuado especialmente. Toma servicio en Buenos Aires, confirman la preñez, vuelve la yegua preñada a Aras, a Aras Sumarán. 11 meses, pare y hay que esperar un año y medio, dos, para que entre al hipódromo. Bien. Ahí está, bien hecha la aclaración. Entonces, hecha la aclaración, el caballo después de su cría en nuestro Aras, fue llevado al hipódromo de Villa María, en donde, con un equipo que tenemos que formado, verdaderamente eficaz y muy organizado, lo empezamos a entrenar y realmente dio muy buenos resultados. Anduvo muy bien, corre muy rápido, es muy sano. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con el arte de la cría y del training de caballos de carrera. Explicado esto y corregido el tema de que fue criado en el hipódromo, en el hipódromo no, ningún caballo se cría, en el hipódromo solamente se entrenan. Bien. Es como un atleta, como Hussein Bolt, que se entrena en la cancha que tendrá allá en Jamaica, o vaya a saber dónde, en la pista, y después va a correr representando su país en los distintos estés. Bueno, esto ocurrió con este caballo, un caballo que yo le puse fantástico, porque la madre, hay una tradición en el sangre pura de carrera, que la primera letra de su nombre tiene que ser la primera letra de la madre. Su madre se llama Fragancine, y por eso le puse Fran-tastic, para no ponerle fantástico. Y vos preguntarás por qué la R, no es por Ricardo, sino porque el papá de ese potrillo, el padrillo, se llama Rimout, que es un padrillo que vino de Inglaterra a prestar servicios aquí, en un Aras en Buenos Aires que se llama Aras Vacación. Ricardo, te consulto, ¿por qué o cómo se dio el proceso de la venta a Singapur? Digamos, había obtenido muy buenos resultados en Palermo, eso es lo que tengo en conocimiento, ¿es así? Si no, corregime. Es así, mira, tradicionalmente están los cazadores de talentos, en todos lados. Están en las canchas de fútbol, en las canchas de básquet, están en diversos deportes. O lo mismo ocurre en los hipódromos. Entonces, cuando lo han visto correr a este caballo, un entrenador de Palermo, lo vio correr carreras muy buenas, a echar muy buenos tiempos, ganar muchas también, y las que no ganó carreras importantes, hándicap y listados, y corrió un grupo uno que lo perdió ahí por ocho metros, o para decirlo en términos de segundo, por fracciones de segundo. Y cuando digo un grupo uno, digo, grupo uno es una escala internacional, es decir, de la categoría internacional, número uno, grupo uno. Este petiso, porque es un caballo chico, fue a correr ese grupo uno, anduvo muy bien, echaron muy buenos tiempos, y allí me llega a mí una consulta de un cuidador de Palermo, y me dice, ¿che, lo vendés? Sí, lo vendo. Y se lo vendí. Después que lo vendí, me entero que al caballo lo compraron para mandarlo afuera. Ajá. ¿Y es común este tipo de procedimientos de venta? Germán, ¿cómo decís? No, sí es común este tipo de procedimientos de venta en caballo, ¿no? En lo que a caballo se refiere. Sí, 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 es absolutamente común. Mira, hay un caso famoso de otro fenómeno que existió aquí en la provincia de Córdoba, una familia de Río Cuarto compró un potrillo, que lo devolvieron dos veces porque le encontraban, cuando le hacían las placas, le encontraban un defecto en una mano. Estoy hablando de un potrillo que nació en un aras que se llama Aras Abolengo, que es uno de los aras más viejos de la Argentina, cuyos dueños son los Menditegui. Ese caballo se llamó Candy Ray. Candy Ray fue devuelto dos veces porque le encontraron, cuando le hacían las placas, un problemita en la mano. El tercer comprador fue gente de Río Cuarto, los Alonso de Río Cuarto, gente conocida porque Gumercindo ha sido un funcionario público y demás de la política. Los parientes de Gumercindo, Gumercindo también, y otra gente que es media pariente mía también entró en la sociedad. Compraron ese caballo que debuta en General Cabrera con un tiempo importantísimo. Gana esa carrera, corre una carrera o dos más, va a correr a Palermo, las gana a todas las carreras en Palermo, no muchas, y viene una oferta y el caballo se lo lleva en Estados Unidos. Corre en Estados Unidos, no me acuerdo si tres o cuatro carreras que las gana, y se rompe. ¿Qué se rompe? Ese defectito en la mano. Hoy, ese caballo hoy es uno de los mejores padrillos en Estados Unidos. Se llama Candy Ride, y el servicio de ese caballo hoy vale 75.000 dólares. Claro. Una cifra abultada. Una cifra que, te digo una cosa, a mí me... Ojalá hubiera tenido yo un caballo... Pero... Bien, tenemos algún problema para recibir a Ricardo, bueno, lo despedimos a Ricardo, le agradecemos por supuesto el contacto, toda la información que nos dio respecto de este caballo, que finalmente fue destinado a Singapur. Ricardo, no tenemos más tiempo, te agradecemos el contacto, la información, que tenga buenas noches. Gracias.